Espera un momento, espera un momento. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo si nací gané un saldo me da igual. Venido, ya. Ahí se hacía de la tarde. ¿Y yo qué hago? Sentad, juntad, en las piernas. Y yo. Vamos, 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 vamos. ¡Domi, Domi, Domi! ¡Domi, Domi, Domi! Que caigan de vos, acá. ¡Pesotra, pesotra! ¡Pesotra, pesotra! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Sanquid abajo! ¡Sanquid abajo! ¡Que ten abajo, que ten abajo! ¡Puesen abajo! ¡Aaah! ¡Verdad, tres segundos! ¡Corre, corre, corre! ¡Aaah! ¡Ya, nada! ¡Ooooh! ¡Sí! ¡Ganabre! ¡Vamos! ¡Aaah! Me hacía un pase del 1 al final o no? Sí. Te cuesta la tarde, ¿vale? Sí, sí, sí. Bueno, chicos. Estáis cansados. No! ¡No! Gracias.